Tres amigos encontraron una papa, la aplastaron, no era una papa, era un creeper, vengan a la aventura con Abraza a un creeper En el capítulo anterior, un búho hizo algo raro y quiero ver que puedo hacer con búhos Es que, un momento, ¿qué es esto? ¿Por qué está aquí? Ya, miren, esto no hace nada, un puerta tridimensional, o sea, what? Interdimensional, así, está bien Ya, mmm, voy a ver si me sirvió alguna dimensión distinta Es que me gustaría ir a la del faro, pero es un nivel de esta cosa, ¿no? Ok, el faro, puedo subir, y aquí hay una, dos, tres niveles que no he hecho Porque me fui para acá, y no sé qué pasó, pero volví Entonces ya, tengo que ir al faro, de alguna manera, tengo que buscar ese faro Y entonces me voy por esta puerta sin morir Ya, entonces, hay dos cosas que tengo duda Uno, ¿cómo llego a esos territorios debajo del mar? Eh, ¿dónde está el faro? ¿Ese es el faro, o no? No, creo que no, este es el faro, ya Eh, de hecho, o sea, si se preguntan por qué digo, me pregunto si es el faro Porque lo podéis ver detrás, en el fondo Lo puedes, podéis, puedes, ya Eh, porque aquí hay una escalera, entonces Es muy sospechoso de que Hay como una parte del nivel que es debajo del agua De hecho, hay uno que está como debajo Ya Entonces, si encuentro un búho, hay que hablarle Es Obligación hablarle De hecho, hay como una cuestión rara aquí Acá ¿Qué es esto? Y por qué está en extraño Y qué hay que hacer Un momento De vuelta Esto no sirve de nada Vamos del tesoro estúpido ¿Qué es esto? Sal de aquí ¿Qué es esto? Dime tus secretos Ya, no entiendo Pero parece que no puedo hacer nada De hecho, también me pregunto Para qué sirve el artefacto Que ya no me acuerdo qué hacía Eh, por acá llego a otro nivel O qué Lo más probable es que Entre a una de esas dos habitaciones Pero si no puedo volver Si, en esta situación Oh Ya Que esa llega acá Pero yo no quiero ir allá Yo quiero devolverme Ya Entonces Tengo que ir a Una de las cosas que están arriba Que creo que puedo llegar por los árboles Aquí Acá Supongo No, mentira No puedo Tengo que saber volar De alguna manera Así que No sé qué vas a hacer, Gómez Pero tienes que aprender a volar Porque no puedo llegar de acá a allá Y es muy raro De hecho Tengo una llave Y no la he usado Pero yo he llegado allá Porque ya sé que hay allá Eso es raro también O sea, porque si no No sabría que hay aquí Eso es A ver Quizás Pueda Llorar Pero Llorar es Es poco, hombre Entonces no sirve Tengo que subir a ese árbol Y con ese árbol Puedo llegar Quizás 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 Controles O algo así Controles El mapa del mundo Girar a la derecha Mover Inventario Cancelar Hablar Sultar Mirar Ya No hay ningún Control raro Que me esté perdiendo Como, no sé Nadar O Usar todos los objetos Que no sabes que tenías Pero que tienes en tu bar Ya creo que la única manera de subir Es con esta cosa Así que este es ese nivel Oh, diáblos Déjame subir Y acá, sí Falta poco Falta poco Rápido Sube, Gómez Sube Bien Y ahí no hay nada Nada Entonces entramos Ya Y estoy en la punta del faro Ok Pero entonces Ya estuve aquí Entonces no es mucho Mucha ayuda Porque A ver Yo puedo llegar acá Entonces yo ya estuve aquí Claro De aquí llego Allá Creo que otra vez estoy con el control Muy cerca del micrófono Eh ¿Qué es esto? Es como una puerta Pero está Esto es un pivote Empuja con cualquier palanca Para hacer girar el pivote De hacia un lado a otro ¿Qué palanca? Ah, es Ah, ya, ya, ya Oh Oh Ya, 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 ya No me acordaba de esto Pero eso Esas cosas me Me molestan mucho Porque no puedo subir la escalera con eso ¿Será random? ¿O qué? Pero no veo bus Así que no hay nada útil Aún De hecho sí puedo subir Ya Eh ¿Cómo subo? Tengo que Pasar acá Fuck Un momento Denme un momento Necesito pensar Eh Ya Se murió Por aquí Eh Después me subo aquí Ah, tengo que Acá Entonces Cambio Y Me quedo aquí Y Oh fuck Pensé que funcionaría Pero me quedo aquí Diablos No No puedo Ya quiero ver si Puedo cambiar esto O no Y si en realidad es útil Cambiarlo Porque eso me deja entrar al nivel Pero como yo no necesito salir del nivel ahora Puedo hacer esto Ya se me ocurrió Como tengo tantas malas ideas Hacer esto Pero No puedo subir desde aquí Entonces Me subo Hasta acá Spider Gómez Spider Please 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 Fuck Fuck Fuckity Fuck 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 What? Wait 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 Ok Nada ¿Pero por qué? Cada vez que pienso que encontré algo es mentira Ah Este juego ya Me he troleado demasiado Creo que voy a dejarlo No jamás Es demasiado bueno No merece ser dejado Pero si merece ser Botado a la basura Ah Estuvio juego Quiero saber si Si me voy y vuelvo del mapa Van a salir esos Errores Raros Porque No sé si muero instantáneamente cuando toco eso Pero necesito usarlos para llegar allá De hecho Es acá Ahora sí Entonces me bajo Eh Un momento Es ahí Entonces me voy Pero ahora vuelvo Y vuelvo 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 De hecho ahora los errores están ahí No sé si estaban antes Creo que no Y Siguen ahí Fuck No ¿Qué pasó? Sí se ve Ya Y a ver si Sorry Tuve una interrupción Indeseada Totalmente indeseada No se me ocurre mucho De hecho Porque Oh de hecho Ya no están ¿O sí? O quizás solo no los veo en este No ya no están Ya no están Perfecto Perfecto Eso es justo lo que necesitaba Y no sé cómo lo hice Pero me deshice de esas cosas Ya Entonces ahora puedo subir Y como subí Tengo acceso a los otros mundos Que deberían tener más cubos ¿Cierto? Sí Esta es la única opción No hay otra Pero aquí ya estuve ¿O no? De hecho Hay una Déjame ver Ahí Eso de ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca lo vi Ya aquí hay un cofre Así que hay que Revisar Todo Tengo que cambiar Esto Y Ahí Mentira Mentira ¿Estaba bien? ¿Cómo estaba vuestro? Please Cámbialo ¿No? Cámbialo De hecho Un momento Déjame ver Aún me faltó Acá A ver Ya Fuck 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 Stop it Please Ya No sé si ustedes Vieron el cofre o no Pero yo no Oh 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 Esta cosa acá Este tiene que ser el cofre Oh el secreto Cofre What What Yo no me acuerdo Que esto pasaba La verdad No me acuerdo Que esto pasaba Pero Puedo volver En ese caso Si Acabo de pensarlo bien Y cualquier marca En esta cosa Puede ser Pero El mapa me dice Que hay un tesoro aquí Entonces Si yo no lo veo Es porque no he desbloqueado algo Digámoslo así Ya Fuck it Fuck it Esta cosa ya No me quiere En este mundo Así que adiós No entiendo A ver a donde el juego Me Me gana Pero por lo menos Aquí hay mundos Donde puedo explorar Oh Esta cosa Cambia las Perspectivas Pers 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 Perspectivas Aquí ya estuve Cierto Si porque si no No me saldría El loquito Pero aún así Quiero ver Y no hay nada Vine a apurecer Necesito buscar puertas Que no haya llerto Quizás Esta ya la vi Creo que No parece que no Porque si no Saldría la cuestión Así que voy a ver Que sucede por allá De hecho Hay una advertencia La quiero ver Ya pero aquí hay cubos Al fin Algo donde puedo Hacer Cubos Ahí sale un cubo Como rojo O algo así En esa advertencia Estaba acá Estaba acá ¡Díganlos! Odio mi vida Acá Uy que chico El El cosito Ya esta cosa entera La puedo girar De hecho ¡Hay buho! ¡Hay un buho! ¡Hay un buho! ¡Qué traumado con los buhos! No sé cuál es más cerca De hecho creo que ninguno es cerca Pero Oh no Diablos Pero voy a volver Por lo menos Oh ¿Qué es eso? Era una estrella fugaz Era mi estrella fugaz Oh Ya veo Ya veo Ahí está Ahí está más cerca Ya Pensé que cambiaba toda la cosa Ya ¿Por qué hay Una advertencia aquí? ¿Por qué? Hay una advertencia aquí Explíquenme ¿Por qué? ¿Qué debería asustarme? Aparte del buho El buho es lo peor Eh Ya Entonces voy a ir acá Y cambiar rápido Oh Ya 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 Ah Tengo que hacer como un puente Ya ya Entendí Ya Ya Y este lo giro Dos veces acá Y otra vez Ahí está Pero aparte de hacer que Se fuera más fácil llegar De hecho hay una puerta aquí Que quiero ver Pero más tarde Y hay que hablar con el buho Que nos deja con tragedia Oh What Detente Viejo Detente un poco No Uy ya bien 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 Ya Pero de hecho Puedo entrar a esta cosa Al tiro Ah pero Eso nos va a llevar a Otro mundo Comillas Quizás sea corto Y podré volver Ah no De hecho es un Sí Este es la cosa Que está atrás Quizás sea corto Espero que sea corto Porque así puedo volver Y ver que había ahí Ah Que esto Porque hay un Una cosita de tierra ahí Ah Todo sospechoso Ya Ya pensé que No le iba a hablar Ah Ahí sí What Ah Ya sé Cambio de perspectiva Por qué puedo cambiar Esto Ah ya ya Tiene que haber algo Que ver con Esto Creo que estaba bien Ahí entonces Mirándose allá O sea Con eso mirando Ah no no De hecho No Está mal Y el otro También está mal Este va Acá Ahora entonces Debería poder Subir What Oh 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 No 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 Es el otro lado Porque hay dos lados así Entonces puedo subir por uno Aquí Diablos Acá Ahora sí Entonces aquí Y ahora subo acá Y me quedo En este Y en este Listo Creo que he cumplido Un cubo Ahí Sí Sí Algo productivo Al fin Ya ¿Qué son estos signos? ¿Por qué son tan importantes? Son Ya No lo mismo Hay que ir a hablar con el búho Señor búho ¿Dónde está? Ah Todavía hay cubos aquí De hecho aquí hay una puerta Sí 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 Pero eso me va a llegar El otro de atrás ¿No hay otra cosa que se me olvide? Sí De hecho sí se me olvida una Ese que está allá Así que Hay que ir por detrás Pasar acá Subir Y Acá Este mundo es mucho más chico Así que Puedo ir Acá y volver Tengo que volver dos niveles Tengo que acordarme de eso Tengo que volver dos niveles ¿Qué es esto? Ah ya Oh diablo Eso es malo Porque cambian de La dirección en la que está mirando Y me voy a caer Es como Saltar muy justo O no No sé que Creo que tengo que saltar muy justo Sí Era eso Fuck Tengo que cambiar la perspectiva Y cambiar de nuevo Diablos Ya Ahora se puso un poco más difícil el juego O sea por lo menos en esta Cosa Porque hay que pensar No What Eso Eso no debería pasar Porque si no No puedo subirme Las leyes del juego Ya está adelantando el mismo juego Está conspirando contra mí Y ahí Oh diáblos Ya pero puedo hacerlo o no Bien Listo Ya Y aquí ¿Puedo girar el mundo entero? What Oh Ya veo Oh Que útil Eh Listo ¿Eso era todo? Sí Está hecho Debería dejarlo así O lo Vuelvo a O lo voy a dejar así Más bonito Oh diáblos Eh ¿Dónde estaba la entrada? Estaba por acá Entonces voy a Caerme Por ahí Pero por lo menos Puedo hacer eso It's Something Eh Hay algo que suena Y suena feo Es un sonido muy raro Ya Ya De lo mismo Voy por esta puerta Con la que debería llegar al fondo que está atrás Al fondo que está No hay un fondo adelante Please Oh Otro de esos cubos que cambian Los odio Son los que más odio en este mundo Cubos que cambian Ya Eh Oh Cambia lo que What Eh Supongo que hay algo interesante que quiero ver Que está dentro de esta cosa Esto Pero Esto no tiene nada O quizás Lo que está dentro cambie Cuando Gire Esto Sí De hecho eso era Ya Hay alguna combinación de esto Que me deja ver Que hay ahí dentro Entonces voy a girar esto una vez Cada vez Entonces voy a girar este aquí Voy a subir y girar el otro Girar este hacia acá Voy a ver si hay algo Y no No hay nada Entonces voy a probar de nuevo Tengo que girar este hacia allá Siempre es a la izquierda Siempre es a la izquierda Siempre es a la izquierda Eh Después agarro ese cubo que está arriba Es muy tentador Pero No No es para Hacerlo Tampoco Entonces voy a girar este el tiro A la izquierda Caer Y gira el Oh Dios Y aquí está La puerta Genial Esto para que es Quiero saber Esto es un portal también Eh Ojalá pueda volver Porque hay un cubo completo ahí Sería muy Muy genialoso Y maravilloso Que podría volver Pero al parecer No podremos Oh 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 Que bonito De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Sube rápido ¿Dónde tengo que ir? Ahí Ahí está Listo Bueno Eso fue Más entretenido De lo que pensé que sería Y no puedo oler esto Esto Esta cosa No No Ya ¿Dónde me lleva esto? Porque no había ninguna otra cosa En el mundo Supongo Eh What? Volví arriba Fue lo más inútil Que he visto Todo eso Para llegar arriba Ah Pero quizás Era la única manera De llegar arriba Ya Entonces no es tan inútil No es tan inútil Pensé que podría llegar A pie Pero al parecer no Eh Prefiero darme la vuelta O sea Volver a pie Porque si No Maldito brutal Te odio Yo quería volver a pie Ahora no voy a saber Cómo volver Diablos 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 Dejé Un Cofre sin abrir O algo así ¿A dónde estoy? Oh No De hecho fue bueno De hecho fue bueno Fue bueno estar aquí O sea Fue bueno volver aquí Pero aún me extraña Oh Yo quiero Yo quiero ese nivel Yo quería ir Yo quiero ir Al molino ya fui Tengo que ir a cualquiera Que no es el molino O sea Para allá Hicido encontrar una puerta Como la de allá Como esta de aquí Esta cosa se ve Muy mal Si ese Si ese es el nivel Al que voy a ir Se ve horriblemente Difícil ¿Hay que subir? Oh No sabía No me di cuenta Ok What Ah Please Ahí Ahí está Entonces Subo acá Subo acá Y aquí Espérate Ahí No Poco más Acá ¿Qué es esto? Voy a ver después Ok ¿Qué es eso? Hay como un Un bloque raro ahí abajo Esto ¿Puedo escalarlo? No Tengo que subir así Ah Fuck Uuuh Casi Me caí Tengo que esperar uno más Acá Fuck Me salí justo antes De hecho era acá Igual estaba equivocado En la perspectiva En la que estaba Pero acá hay uno Puedo buscarlo después O sea Ahora mismo Pero Bajito Aquí abajo Y ¿Cómo le hago volver? Así no Eh Quizás Ahí Esto Uh Ahí Uh Casi No No Eh Eh Es difícil Es muy difícil Uh Me estoy mintiendo Uh Fuck Me estoy mintiendo Suena raro Pero eso es lo que quería decir En realidad No Ya Casi Esta vez estoy más cerca Solo necesito subir acá Acá No Quería saltar rápido Porque así no tendría que esperar otra vez Conmigo que Salte muy antes Fuuuuck Fuuuck Fuuuck Es que no quiero esperar Esperar es de Para las nenas Perfecto Perfecto Si me caigo aquí Soy un hígado Ya Si me caigo aquí soy un hígado ¿Qué es esto? Es que tiene los torcitos y los tornillos se usan para girar en vertical Eso ya lo sé Perfecto Justo Ah pero va a empezar a bajar Al parecer Dame un cubo Oh Un mapa de un tesoro estúpido Que no me sirve de nada porque sólo llena espacios esto de aquí sólo llenan espacios algo algo o sea por ahora son inútiles quizás después sean más tengan un uso real no ahí no era quizás hay una que esté más cerca tomalo tomalo ahí y nos fuimos quiero saber que allá arriba no hay nada ah no hay dos puertas o no? no hay sólo una casi oh hay una advertencia oh no se mueven a ver tengo que esperar una más bien otro cubo este episodio fue mucho más más productivo que el anterior definitivamente más productivo sí ahora sí me quiero ir por aquí oh bien igual creo que me faltan muchos muchos cubos para completar esa puerta mmm miau bueno pasa lo que pase ahora tengo que terminar el vídeo porque sí porque ya he estado hablando demasiado así que si les gustan este tipo de vídeos Fez no sé otra cosa que no sea minecraft aunque obviamente igual voy a seguir subiendo minecraft si les gustan este tipo de vídeos denle me gusta compártalo todas esas cosas con sus amigos porque nos ayuda a crecer como canal y eso así que los veré en el próximo vídeo chau ChrOMOS cy näille XI y hacemos vídeos desde el Internet comemos palpitas volamos en patos somos muy flajos y vemos mucha fele es aunque no escogemos en hacerlo mejor Todo no nos sale mal somos Y hacemos videos del internet Gracias por vernos Que les vaya bien Llama a tus amigos Para que puedan ver